Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es para mandarle un saludo muy afectuoso a Hermila, ¿verdad? Hasta Tubzón que está ahí. También le mandamos un saludo afectuoso a Carmen Alicia. Y también le mandamos un saludo muy afectuoso a Mila, la hermana de Carmen Alicia que está en Flagstaff. Espero que se pasen un buen fin de semana. Les doy un abrazo desde aquí. Hasta luego el que está bien.